Bueno, y les contamos a mí que la Comisión de Ética va a solicitar al Pleno del Congreso facultades investigadoras que ayuden a su grupo de trabajo a resolver con mayor rapidez las diferentes denuncias. El pedido está orientado básicamente a citar de grado fuerza a los convocados que se niegan a asistir a esa importante comisión, como es el Grupo de Trabajo de Ética del Congreso de la República. Vamos a continuación con todos los detalles. La Comisión de Ética aprobó por unanimidad solicitar al Pleno del Congreso de manera permanente facultades de comisión investigadora a efectos de poder citar de grado o fuerza a quienes no concurran a las citaciones de dicho grupo de trabajo. Reitero ahora que no hay ningún impedimento reglamentario para que la Comisión de Ética solicite facultades de apremio contra las personas que no quieren venir. Porque aparecen en medios de comunicación y ahí sí, pero cuando se les requiere para una ratificación no vienen. Y creo que eso dificulta tremendamente el trabajo de nuestra comisión. La Comisión también alista cambios a las sanciones a los parlamentarios que podría ampliarse a 120 días el plazo de suspensión, incluso el desafuero, explicó la presidenta de la Comisión, Jané Sánchez Alba. Previamente el parlamentario, Hilder Ushunawa, se presentó desde la Comisión a fin de realizar su descargo de una denuncia periodística por supuestamente haber golpeado a su expareja. Como medio de prueba, que jamás existe alguna denuncia en la Policía Nacional o en la Fiscalía de Familia o en la Fiscalía de la provincia de Coronel Portillo, Pucalpa, donde que los supuestos agredidos hayan denunciado que mi persona les haya agredido física o verbalmente. De esta manera, negó categóricamente haber golpeado a la madre de su hijo. Insistió en decir que no cuenta con ninguna denuncia por maltrato físico ante el Ministerio Público y menos por alimentos.